de la receta del día, papel y lápiz, apunten los ingredientes. Y hoy te... Uy, a mí me encanta esto. Dígame si no. Me pongo las gafas. No, Julio, no me digas que no. Ve aquí a... ¿Cuánto? Es que sin gafas leí cóctel de camarón sueño. Y yo, cóctel de camarón sueño. Bueno, ¿le gusta lo que está viendo? ¿Cómo que me gusta? Qué delicia. Mire, cóctel de camarón isleño. Es más, hoy llego a la casa y me está esperando una paella marinera. Ay, no, no antoje, Julito, no hay derecho. Bueno, y lo chévere es que esto es muy fácil de preparar y rapidito. Necesitan camarones, cebolla, mezcla de lechuga, salsa de tomate, ají, limones, galletas, soda y agua de ajo. Aquí tenemos la preparación, el paso a paso, cita con el chef. Buenos días, mi nombre es Genisa La Romaña. Trabajo como jefe de cocina en el restaurante Misia Zona G. Y vamos a preparar un cóctel de camarón isleño. Necesitamos estos ingredientes. Camarones, cebolla roja mini brunoise, mis de lechuga, salsa de tomate, ají de la casa, limones y galletas soda y agua de ajo. Para preparar nuestro cóctel isleños, cocinamos los camarones con limón. Con el jugo de un limón es suficiente para la preparación. Agregamos la cebolla. La salsa de tomate. Y el ají. Revolvemos. Para que tome el sabor el camarón, le agregamos un puntico de sal. Vamos a emplatar nuestro cóctel. Mis de lechugas. Las galletas. Casquitos de limón. Y decoramos con albahaca morada. Así queda nuestro cóctel isleños. Y los esperamos para que vengan a disfrutar de nuestra carta.